Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y esto como siempre lo dejo para el final amigos que es lo mejor del programa Atención que el puchero 23J tiene nuevas noticias y la primera de todas lo van a ver ustedes en pantalla es el recurso de operación que se va a hacer aquí en Madrid, ahí lo tienen amigos ¿Por qué se va a hacer un recurso de operación? Porque se ha denunciado que no se cumple la ley electoral a hacer el escrutinio según marca la ley Pero claro, amigos, ¿saben ustedes dónde va este recurso de apelación? Pues va directamente a la audiencia provincial y fueron los jueces de la audiencia provincial los que no cumplieron la ley a la hora de hacer el escrutinio Porque claro, si los jueces tuvieran en cuenta las siguientes imágenes que ustedes van a ver Ahí se nos la ponen en pantalla, de los sobres cerrados que demuestran que no se hizo el escrutinio pues lógicamente admitirían estas denuncias a trámite para dar la correspondiente sentencia ante un artículo de la ley electoral que no se ha cumplido Vamos a verlo Pues amigos, ahí tenemos como no se hizo el escrutinio general porque esto concretamente es Dávila ya lo hemos sacado en otras ocasiones y ustedes han visto que no se hizo el escrutinio general También hemos visto fotos de actas por ejemplo, como la de Pamplona hemos visto actas donde faltan datos o actas donde directamente no se ponían los datos y luego no se firmaba Vamos a ver un ejemplo de ello Ahí se lo ponen, ahí lo tienen ustedes a ver si nos ponen más cerca actas donde directamente no está bien rellenadas y no se ha hecho en condiciones Ahí lo tenemos Se faltan datos a ese acta y ustedes aún han visto por ejemplo, ahora está gobernando un partido Pidlultarra directamente en Pamplona Señora Laujo, teniéndole a usted aquí hay recursos de operación porque los jueces dicen que si se ha cumplido la ley que se ha hecho el escrutinio general según marca la Loret cuando aquí tenemos vídeos que efectivamente no se ha hecho porque no han sumado todas las actas según marca la ley y se han tenido en cuenta los datos de Indra que eran provisionales a la hora de directamente hacer los definitivos y también hemos visto que Indra no podía haber sido contratada por el gobierno español porque había hecho una estafa que ha sido ratificada ese delito por la Audiencia Nacional y una empresa que ha estafado al Estado español no puede ser contratada por el Estado español o sea, tenemos dos vertientes una empresa que hace el escrutinio general que no la tenía que haber hecho porque la ley no le deja y luego tenemos que no se hace el escrutinio general y se tienen en cuenta los datos de una empresa estafadora y además los jueces dicen que no pasa nada cuando hemos visto ya pruebas suficientes aparte de su famoso informe Bueno, ojalá tuviéramos dos vertientes nada más la realidad es que son muchos los factores que confluyen en estas irregularidades electorales la instrumentalización también de los recursos del Estado con fines electoralistas todas las irregularidades con respecto al tema de correos que claramente por los testimonios de los ciudadanos se ha digamos sectorizado los recursos para que se entregue la documentación para votar en determinadas zonas y en las zonas de voto conservador no se repartió convenientemente esa documentación eso lo tenemos hasta incluso en palabras del propio alcalde por ejemplo de Boadilla del Monte en fin son muchísimos los factores ¿no? lo cierto es que siempre nos están diciendo bueno muy bien que estés denunciando y que estés demostrando pero esto se va a denunciar o no esto se ha denunciado al siguiente día es más esta denuncia que acabamos de ver don Jesús se interpuso el mismo día del escrutinio el día 28 de julio el día 29 perdón el día del escrutinio general el sábado 29 de julio inmediatamente al observar todos estos ciudadanos que realmente no se estaba haciendo el escrutinio general que además tiene tela lo que ha hecho la Junta Electoral Provincial de Madrid porque puso todas las urnas a casi 40 metros de distancia para que realmente no se pudiera ver y además prohibió la grabación para que tampoco se pudiera captar no obstante sí que aún a pesar de eso sí que hay imágenes y se puede ver perfectamente por el testimonio de las propias personas que estaban presentes ese día 29 de julio en el pabellón de convenciones de Casa de Campo que no se hizo el escrutinio directamente lo que se hizo fue tomar como usted bien dice los datos provisionales de Indra que esto está expresamente prohibido por la Junta Electoral Central tengo que anunciar además que también en Asturias se ha denunciado en Málaga en Granada también en Segovia se está preparando la denuncia y con esta denuncia se ha puesto el preceptivo también informe pericial se ha acompañado el informe pericial también necesitamos por supuestísimo aprovecho la ocasión don Jesús para que la ciudadanía nos ayude en este escrutinio popular ya que en el día de hoy en Cantabria nos han autorizado a acceder a las actas para fotografiarlo esto es realmente una cosa realmente muy trascendental el escrutinio popular porque es lo que nos permite acceder a esas actas y verificar que realmente los resultados provisionales o por lo menos los resultados que nos han dado como definitivo coincidan realmente con las actas físicas así que necesitamos en Cantabria y en Valencia también necesitamos por favor ciudadanos que colaboren entrando en la web del observatorio por la transparencia electoral y también en el grupo de Telegram España es nuestra para conformar esos equipos de ayuda para el fotografiado de estas actas bueno yo creo que hay que cumplir la ley y que el escrutinio general se tiene que realizar de hecho hasta que no llegó Vox no se empezó a pedir el escrutinio general y es que nos enteramos de que se daban por buenos los resultados provisionales cuando la ley dice de manera expresa lo que hay que hacer y yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir que se hagan las cosas como marca la ley coincido de todas formas con don Gabriel en que el 23J es cierto que tuvo una serie de particularidades muy curiosas cuanto poco curiosas el caos que se produjo en correos por las cuestiones logísticas pero es cierto que ese caos no se produjo en todas las calles igual que se averiaron curiosamente también unos trenes que venían a Madrid o sea pasaron muchísimas cosas que yo creo que una vez que ha pasado este tiempo no los explotaron esos trenes por suerte madre mía madre mía pero yo creo que que sí que es cierto que una serie de cuestiones sí que pudieron influir porque estamos hablando del porcentaje de voto para que se decantaran unos escaños u otros era muy pequeño y cuando se tiene todo el poder del Estado pues yo creo que todos los ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades que se cumpla cuanto menos lo que marca la ley y si hay que hacer el escrutinio y se tienen que abrir los sobres se tienen que abrir y punto y ya está es que tampoco hay que tener miedo a ver lo que hay que muchas veces yo creo que también aunque no sea de mala fe yo no yo muchas veces tampoco creo que todo sea mala fe pero sí que hay una cierta soberbia por parte de aquellos que tienen que realizar una serie de trabajos en los escrutinios y muchas veces también pueden ser errores pero la desconfianza surge en el momento en que tú no cumples con todo el procedimiento hay que cumplir con todo el procedimiento y no tenerle miedo entonces si se tienen que abrir los sobres se abren que hay que comprobar si el error humano existe cuando se pasan los resultados a las tabletas que yo lo he vivido yo he estado y he encontrado errores y errores significativos entonces yo creo que porque se hagan las cosas bien no hay que asustarse lo que tenemos que hacer es exigir a todos aquellos que participan en el proceso que pueden ser jueces pueden ser funcionarios puede ser personal contratado toda esta gente que está trabajando por y para el procedimiento pues tienen que realizar las cosas con transparencia y cumpliendo como he dicho anteriormente cumpliendo simplemente y de manera estricta lo que marca la ley creo que cumplimos la ley lo que sí que tenemos es una ley que se hizo en el año 77 y es anticuada es anticuada para los los nuevos avances tecnológicos esto lo he dicho infinidad de veces que no contaban ni con internet que no existía ni para poder procesar todos esos datos con la rapidez que se hace ahora y a mí me cuesta entender todo esto porque es sembrar una duda con un interés político obviamente para poder decir que esos datos y sobre todo nuestro sistema electoral no es del todo transparente y que algo queda en el ambiente y me cuesta entenderlo porque he estado en muchos procesos electorales en cómo yo he estado también te he escuchado Arantxa Arantxa te he escuchado déjame déjame hacer si no lo pongo en duda lo que hayas estado tú pero yo te estoy diciendo en mi caso que están muchísimos se pasan los datos efectivamente se ha realizado un acta porque así lo marca la ley y va sellado pero efectivamente porque la tecnología entra, avanza se pasan esos datos a través de una tablet los que ponen en el acta los datos se toman de lo que ponen en el acta no se dice VivaBot sino lo que se pone en el acta es lo que va a la tablet y hay veces que se equivocan a la tablet en todo ese proceso hay aparte de numerosos ojos de diferentes partidos más los miembros de la mesa que lo verifican que son ciudadanos que no son de ningún partido son ciudadanos que les ha tocado por sorteo que estén y digan y convaliden esos datos aparte de los que están de los de diferentes partidos entonces de verdad sembrar las dudas sobre nuestro sistema que es además envidiado no voy a utilizar la palabra envidiado pero se ha llevado en numerosos países europeos y en otros países en vías de desarrollo copiar nuestro sistema electoral para poner esas dudas sobre sistemas latinoamericanos y que nos vengas a traer porque eres tú realmente Gabriel el que estás dando y infiltrando estas investigaciones pues la verdad yo me siento muy orgullosa de nuestro sistema electoral nunca ha habido ningún problema y lo que sí que veo es un interés político por poner una cuestión en unas elecciones que han sido limpias transparentes y de acuerdo a la ley bueno a ver ya quiero hacer una pregunta sí como unas elecciones que no se cumple la ley la Lore es hacer el escrutinio popular sumando todo a las actas como dice la Lore que no se ha hecho y además como unas elecciones donde eso lo hace una empresa que no podría haberse contratada por el gobierno de España porque ha incumplido la ley y lo prohíbe la ley pueden decir que ha sido unas elecciones limpias bueno es que realmente esa la cuestión que siempre ha sido lo mismo hay muchos mitos la mejor sanidad del mundo en fin hay una cantidad de mitos que en España es propaganda ni más ni menos son las terminales mediáticas del Estado que ha inculcado estos medios de propaganda aquí no es una cuestión de sembrar la duda sino de mostrar las pruebas yo no siembro dudas sino sencillamente mostramos las pruebas mostramos esas actas prefirmadas que están en blanco que son apoderados de los partidos políticos que firman a las 4 de la tarde en blanco y se van a su casa porque quieren irse prontito a casa y no se quedan ni siquiera lo tenemos probado los apoderados de los partidos solo firman al final son actas prefirmadas en blanco que las tenemos lo acaba de ver allí lo acaba de ver lo tenemos probado otra cosa es que no se quiera ver esto es otra historia otra cosa es quien se aferra al mito o se aferra a eso con respecto a lo que tiene que ver con el tema del proceso electoral español realmente el proceso electoral español es el único que no ha sido auditado en Europa es el peor de Europa es el único que no ha sido auditado nunca ha sido auditado nunca ha sido auditado se ha ido estudiando para implicar el voto electrónico y se ha auditado por diferentes organismos internacionales es más el parlamento europeo expresamente se refiere a España como un proceso poco transparente el día 1 de junio de 2023 resolución del parlamento europeo que habla de injerencias extranjeras en el proceso electoral español otra cosa es que estés mal informada esto es lo que está y con respecto al tema de los procesos latinoamericanos tengo que decir por ejemplo que en Argentina es bastante más garantista que el de España ¿por qué? porque sencillamente los ciudadanos pueden acceder a través de esa aplicación electoral pueden acceder a el contenido de los telegramas aquí no son actas sino que en Argentina son telegramas y hay una aplicación estatal que la ciudadanía puede consultar y precisamente la primera ronda de las recientes elecciones de Argentina se pudo contactar toda la cantidad de irregularidades que hubo y en la segunda ronda es un sistema electoral evidentemente completamente integral español se pudo se pudo eludir ese fraude por precisamente por vigilar que esos telegramas se transmitieran de manera correcta por lo tanto aquí estamos hablando de no se puede hablar de transparencia de una empresa que está haciendo un recuento provisional que está condenada por fraude y estafa por fraude y estafa una cosa una cosa y mira en eso puedo dar la razón que es muy frecuente que en España se vuelva a dar un contrato a empresas que no tienen una causa pendiente con el Estado y eso pasa en la ley de contratación pública hay veces las empresas que vuelven a dar a dedo seguramente Indra no está condenada pero de ahí a dar a entender que la acción luego por la que ha sido contratada eso equivale a que haya podido hacer alguna cosa maliciosa mal hecha a que vaya un fraude es otra cosa estás uniendo una cosa con lo que tú quieres realmente tener que es que realmente el sistema electoral es un fraude es poco transparente y que realmente como ha dicho el presentador Jesús es hay un pucherazo es que eso sí que es muy grave es muy grave porque el gran problema es que esa es la duda yo no digo que haya habido fraude es que tenemos la duda y hay una frase a nivel jurídico que no hay nada más contrario de derecho que la duda y precisamente cuando hay duda es cuando tenemos que confirmar y lamentablemente toda la propia actitud de la Junta de Electorales Provinciales y del propio Estado al negarnos el acceso a esas actas que tenemos que recurrir es un trabajo terrible si es todo transparente ¿por qué se esconde? ¿por qué se esconde la acta? ¿sabes el problema? no, no, no no es un problema de esconder porque es pública en el momento a las 8 de la tarde todos los ciudadanos que están ahí y los auditores de los diferentes partidos igual que los ciudadanos están ahí y ven los datos es público en ese momento respecto a lo que estabas diciendo de transparencia ahí sí que te puedo dar la razón de que le está costando y es una exigencia europea de que el Estado español en todas sus acciones todos sus ministerios igual que las comunidades autónomas tienen que ser más transparentes y esto me ha traído una cosa maravillosa ¿sabes qué es? esto coincide ley de transparencia ¿sabes qué le ha traído realmente un elemento vital para esto? internet y que los ciudadanos puedan tener tan rápidamente tener acceso a un montón de cosas pero no es solo por el sistema electoral hay un montón de cosas en las cuales todos los organismos públicos desde las administraciones locales el propio ayuntamiento de Madrid también tiene problemas con la transparencia la comunidad de Madrid y el resto de comunidades autónomas el gobierno central tienen que ser más transparentes y es verdad no somos Noruega pero no somos Argentina ni somos Uruguay estamos un poquito menos en la Argentina el sistema es bastante mejor en serio la transparencia a mí me niegan muchas cosas en el ayuntamiento de Madrid y es escandaloso la falta de transparencia que tiene el gobierno de España pero todo esto se soluciona primero cumpliendo el procedimiento que marca la ley con transparencia es muy fácil que no se ha cumplido todas las dudas se disipan yo no creo yo tengo mi teoría pero es que solamente hay que cumplir la ley y que por ejemplo las actas pues se pongan en internet si es que no pasa nada primero que se haga según la Loret claro del 85% según marca la ley y segundo quien hace el escrutinio que cumpla la ley que los sobres hay que abrirlos y hay que volver a sumar hay que volver y que la gente lo pueda comprobar es muy fácil en la mesa se contabiliza se hace el acta que es el sobre y a la vez se pasa a la tarde pero si se perfectamente como funciona Ana no pasa nada es que es lo que dice la ley es que la ley o lo que digo yo es que la ley se ha quedado anticuada no no el procedimiento es muy bueno no estoy de acuerdo el procedimiento es muy bueno es muy bueno si no hay imperio de la ley no hay democracia es una buena ley es cierto que es del año 85 no el 77 es del año 85 no pasa nada el escrutinio puede durar hasta 8 días contempla el hecho de decir oye es que hay 7000 mesas no pasa nada ¿por qué se lo ventilan eso en una tarde? tienen 8 días ¿por qué se lo ventilan en una tarde? porque están cobrando 3.000 y 4.000 euros y todo el mundo quiere hacer eso rápido bueno es que hubo una reforma luego constitucional luego de esa misma ley pero tuvimos procesos electorales anteriores a los 85 oles y la democracia sí claro pues entonces que no había ley electoral en el 82 la ley que marca el procedimiento es del 85 y es un procedimiento que no es difícil de ejecutar pero que supone que tienes que abrir los sobres nada más pues amigos aquí ha quedado el debate seguiremos hablando de este tema muchísimo pero mientras tanto queremos saber la opinión de todos ustedes y para eso vamos a conectar con Nayin que está en la central de datos y nos va a leer pues los comentarios que ustedes han hecho tanto en el chat de whatsapp como en el chat de youtube adelante Nayin gracias Jesús así es muy buena noche para ti y para todas las personas que se conectan a través de la señal de distrito televisión y a propósito de la señal de distrito televisión Jesús que te parece si comenzamos a leer esos comentarios que toda la comunidad 2.0 dice presente a través de la plataforma de youtube y comenzamos a continuación así que le pido a nuestro señor director colocar el primer mensaje o la primero el primer mensaje de youtube y comenzamos con kafkiano la unión europea es nuestro mayor enemigo este es uno de los mensajes más recurrentes que se pueden visualizar en esta plataforma de youtube también Laura nos comenta criticar es muy fácil analizar lo que puede ser positivo para España lleva tiempo e inteligencia cualquiera no vale ni para eso mientras tanto Blanca nos comenta la Vox siempre apoya al PP y el PP siempre le gira la espalda y se pone de acuerdo con el PSOE por comisiones son algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de youtube pero no quiero cambiar al whatsapp sin dejar este en el aire José nos comenta la partitocracia no actúa en representación de los electores sino en función de los intereses de los partidos aunque utilice a los colectivos como excusa Jesús estos son algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través de la plataforma 2.0 de youtube pero vamos a pasar directamente al whatsapp porque es un poco más íntimo y también los mensajes son bastante candente comenzamos con el que nos hace llegar Alberto el Sánchez es igual al fanfarrón que tenemos en vivo como alcalde son del mismo partido por otro lado Enrique nos comenta mientras el PP siga la lucha contra Vox seremos un fracaso total cada día cada día estoy más convencida que el PP es un PSOE azul pero ya para cerrar este también es bastante comentado dice Vox desaparece y el PP obtendrá mayoría absoluta Jesús ¿te parece si leemos este último mensaje que nos hacen llegar a través de nuestro número de whatsapp? por supuesto y este es algo bastante polémico porque tiene que ver con todo el gremio periodístico dice a continuación Luis ahora todo el que tiene un móvil y un micro se cree medio de comunicación sin ser periodista todo el mundo cree a estos que no tienen ni idea de lo que es el periodismo de verdad y lo peor de todo Jesús es que estos ignorantes le creen señoras y señores son sus comentarios sus mensajes a través de las diferentes plataformas interactivas seguimos con Jesús pues don Nayib Guzmán muchísimas gracias por sacar la opinión de nuestros telespectadores que para nosotros es lo más importante porque ustedes son el oxígeno que hace respirar a este programa y amigos antes de irnos yo quiero darles un consejo a todos ustedes Divecol para aquellos que tengan problemas de colesterol Divecol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos olvídense de colesterol con Divecol Forte y esto es lo que ha hecho nuestra querida Ana porque Ana toma Divecol Forte todos los días y no tiene problema de colesterol claro ni de colesterol ni de una enfermedad cardíaca y estamos con salud plena pues doña Ana muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo gracias por la invitación a ti muchísimas gracias señora Arancha Cabello un placer tenerla aquí pues el placer es mío como siempre y don Gabriel Abajo muchísimas gracias muchas gracias buenas noches y a todos ustedes amigos nos despedimos hasta mañana sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que a veces contar la verdad cuando uno cuenta la verdad corre mucho peligro hasta mañana amigos gracias a la madre patria ¡Suscríbete al canal!